Su preocupación por no contar con los servicios básicos de sus sectores motivó a los moradores del barrio 4A del Alto Trujillo a acudir hasta Sedalí para exigir la instalación de las redes de agua y alcantarillado. En la visita también denunciaron que sus propios vecinos del 5A vienen haciendo un negocio redondo con el agua potable. Nosotros ahora compramos el agua de los que sacan a clandestina. Hay cuatro o cinco matrices a clandestina que están sacando. De mi manzana mía, de mi cuadra mía, me están cobrando 130 para poder obtener yo el agua. El agua clandestina que se llama. Entonces es una injusticia sin medidor. Aparte de sacar, comprar los tubos de nuestro bolsillo, nuestras llaves de nuestro bolsillo y aparte pagar los 200. También sostuvieron que pagan hasta 30 céntimos por balde de agua potable. Los moradores del referido sector esperan que el proyecto presentado hace algunos meses a Sedalí recibe el visto bueno para su ejecución. Nosotros tenemos que comprar el agua, dos latas de agua por 50 céntimos. Un balde a 30. Y los otros son bien beneficiados. Salen con su manguera a regar todo y se ríen. Claro, los que tienen el servicio de agua, pues nos venden a nosotros el agua a 30 céntimos, a 50 céntimos una lata o un balde que le llamamos. El encargado de la gerencia de operaciones de Sedalí, Augusto Ruiz, atendió a este grupo de vecinos y explicó el porqué de la no instalación de las redes de agua y acantarillado. Instalar más redes sin reservorio y sin fuente es instalar tuberías que sabemos que no van a poder tener agua. Por eso es que cualquier proyecto que se haga tienen que asegurar la fuente, el pozo, las tuberías, las redes, reservorio, tienen que ser completos para que nosotros vamos a asegurar que tengan agua todos los días. Además anunció que se adoptarán acciones para identificar a las personas que han realizado conexiones clandestinas para vender agua potable a sus vecinos.